La noche está murmurando con su brisa Habla de vos, me recuerda a tus caricias Son las noches que no paso a tu lado Que comprendo, nena, cuánto hay en nuestro amor Que busca ser sagrado Quiero beber De tu esencia tan distinta Y comprender Lo que no tiene la mía Romperé la noche gritando tu nombre Hasta que mi voz te llegará al corazón Una canción Te busca a pesar de todo Una canción Te grita con toda su voz Que quizás no tenga su nombre perfecto Y que solo te podrá brindar Todo su amor O si quieres su vida Y que solo te podrá brindar Y que solo te podrá brindar Y que solo te podrá brindar Romperé la noche gritando tu nombre Romperé la noche gritando tu nombre Una canción Una canción Te busca a pesar de todo Una canción Una canción Te grita con toda su voz Que quizás no tenga su nombre perfecto Y que solo te podrá brindar Y que solo te podrá brindar Todo su amor O si quieres su vida Por favor O si quieres su vida Papá Y que solo te podrá brindar Todo suusters Un es Por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.